Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huevozingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Pharma 2. Y bien, dándole continuidad a la información más relevante preparada para lo que es lo correspondiente al octavo distrito, así como a aquella información de interés general en cuanto a nivel estado, le cuento que inicia en segunda jornada nacional la acreditación de la palabra y certificación de primaria y secundaria en Coronango. Este día el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, IEA, Delegación Cholula, dio inicio a la segunda jornada nacional de acreditación de la palabra y certificación de primaria y secundaria en la Sala de Lectura de Misiones de San Francisco, en Santa María, Coronango, la cual tiene como propósito acercar los servicios educativos a toda la población de 15 años o más que no saben leer y escribir, así como a aquellas personas que desean iniciar o concluir sus estudios de primaria o secundaria durante estos días 21, 22 y 23 de septiembre en un horario de 8 a 18 horas. Asimismo, durante el inicio de dicha jornada se llevó a cabo la entrega de certificados con la representación de la Comisaría de Seguridad Pública de aquel municipio. En otro de los municipios realizan en Xoxcla decimosegunda mesa de trabajo de operativo Escudo Zaragoza, con el objetivo de hacer frente a la delincuencia de forma coordinada con los tres niveles de gobierno y las corporaciones de policías de los diferentes municipios, se llevó a cabo la décimo segunda mesa de trabajo del operativo Escudo Zaragoza, en donde se informó que las mayores incidencias registradas en el municipio de Xoxcla son el robo de hidrocarburo y robo de vehículos, siendo la mayoría ocurrida sobre la autopista México-Puebla y la salida a Tlaxcala, de los cuales se lograron recuperar 5.800 litros de hidrocarburo y 12 vehículos con reporte de robo. A dicha reunión asistieron representantes de diversos municipios como Chautzingo, Domingo Arenas, Teotlalzingo, Calpan, Aclisco, Cuauclancingo, Juan Cebonilla, Coronango, San Jerónimo, Tecuanipan y Huejotzingo, entre otros. Por otro lado, registra técnica 36 de Juan Cebonilla, avance de apenas 5% en su reconstrucción tras sismo del 2017. A un año del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, la Comisión Estatal para la Reconstrucción reveló que recibieron 32.4 millones de pesos en donaciones que se usarían para la reconstrucción de ocho planteles. Sin embargo, solo tres de las ocho escuelas que contaron con apoyos financieros de la iniciativa privada han concluido los trabajos de rehabilitación, mientras que los cinco restantes aún están sin concluir, registrando apenas un avance de entre el 5 y 73%, entre ellas la Escuela Secundaria Técnica número 36 de la comunidad de Zacatepec, perteneciente a Juan Cebonilla, a la que los Estados Unidos donaron 7.5 millones de pesos para su remodelación, luego de ser valuada con daños mayores, lo que ameritó demoler algunas de sus partes, como el edificio B, para la rehabilitación de 11 nuevas aulas educativas, la remodelación del servicio médico y la instalación de escaleras. Pero a pesar de que el gobierno de Puebla señaló que dicha escuela también contó con recursos federales de escuelas al 100 de las denominadas certificados de infraestructura educativa nacional, hasta el momento sólo presenta un avance del 5%. Esperemos pues ya más adelante y veremos en qué tiempo se realiza su reconstrucción total. En otra de las notas desmiente Secretaría de Seguridad Pública, cancelación de bailes en Guajotzingo tras riñas, tras la circulación de un supuesto comunicado en redes sociodigitales por parte del gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en el que se hace alusión a la cancelación de cualquier tipo de evento público en el municipio de Guajotzingo, tras las penosas riñas que terminaron con detonaciones de arma de fuego el pasado 17 y 19 de septiembre, durante las tradicionales serenatas que se realizan en honor a San Miguel Arcángel, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de su cuenta de Twitter, informó que dicho documento es totalmente falso, por lo que exhortó a la población en general a no hacer caso de dicha publicación y sobre todo no compartirla, pues se genera pánico colectivo. Dentro de otra de las notas de este mismo municipio de Guajotzingo, decomisan unidades y más de 5 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santana Chalmimilulco, en combate frontal contra el robo de hidrocarburo, elementos federales realizaron el aseguramiento de dos unidades cargadas de hidrocarburo en calle Real de Puebla, de la comunidad de Santana Chalmimilulco, perteneciente a Guajotzingo, siendo la primera de ellas un automóvil tipo vagoneta marca Ford Econoline, color blanco, modelo 1983, con placas particulares del Estado de Puebla, sin reporte de robo, el cual en su interior se encontraron tres contenedores de plástico con aproximadamente 2.300 litros de hidrocarburo, mientras que en un camión unitario ligero tipo Redilas marca Ford, color blanco, modelo 2000, con placas particulares de México, del Estado de México, con reporte de robo, se encontraron en su interior cuatro contenedores de plástico con aproximadamente 3.600 litros de hidrocarburo, por lo que el combustible y las unidades fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Y ya en cuanto a lo que corresponde a la información de interés general a nivel Estado, le comento que con la finalidad de reducir accidentes y delitos, multarán a vehículos foráneos en la capital poblana. La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes de Puebla Capital, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que a partir del 1 de octubre habrá multas para vehículos foráneos y se aplicarán en ocho cruceros inteligentes vía Aclis Cayot y Cúmulo de Virgo, vía Aclis Cayot y La Vista, Forjadores y Seix Norte, Forjadores y Calle Puebla, Forjadores y Calzada Zabaleta, así como Zabaleta y la 25 Poniente, Boulevard Las Torres y Fraccionamiento Cima, y el Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y Avenida Libertad, ya que al menos 70% de las fotomultas registradas al mes son por vehículos de Tlaxcala, Morelos, Veracruz y el Estado de México, por lo que se indicó que esta medida permitirá reducir los accidentes viales, además de reducir los delitos que se originan con vehículos foráneos. Las multas irán de 4 a 10 unidades de medida y actualización denominadas UMA, es decir, de 322.40 pesos hasta los 806 pesos aproximadamente. Por otro lado, lanzan en Puebla aplicación Protaxi con 100 unidades. Con 100 unidades arrancó este 20 de septiembre la aplicación móvil Protaxi, la cual será gratuita y les permitirá a los conductores obtener el 100% de la tarifa cobrada, al integrar las comisiones y contribuciones en el costo de los traslados cubiertos por el usuario. Además, permite a los contactos de confianza conocer el trayecto del viaje, los datos de identificación de la unidad y el conductor, así como un botón de pánico para alertar a un contacto de confianza y un verificador de que se trata de un vehículo oficial. El servicio tiene un tabulador de tarifas fijas que se decretó a través de un estudio técnico y se podrá cubrir ya sea en efectivo o vía electrónica. Y dentro de la última nota de interés general, a nivel Estado, apertura de paquetes electorales ratificará el triunfo de Marta Erika, aseguran diputados de por Puebla al frente. Después de la declaración de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México respecto a que la elección en Puebla está manchada por la compra de votos, los diputados locales del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla, señalaron que dicha declaración es irresponsable y supone una señal para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adopte una sumisión hacia el tabasqueño, lo que contradice el mensaje respecto a que no habría subordinación de un poder a otro, por lo que al igual que el equipo de transición, los coordinadores de las bancadas del bloque de por Puebla al frente, resaltaron que con la apertura de los paquetes electorales de los 26 distritos, solo se ratificará el triunfo de Marta Erika Alonso Hidalgo, lo cual, de acuerdo al vocero del equipo de transición de Marta Erika, Max Cortázar, es un paso adelante, ya que dará certeza a la elección. Así es que, bueno, veremos qué es lo que sucede más adelante con esta información que se ha venido generando durante las últimas horas, durante los últimos días, y que, bueno, pues aquí también nosotros más adelante le estaremos dando a conocer. De esta manera es como cerramos nuestra emisión de este fin de semana, en el cual, le reitero, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes, ahora principalmente a través de redes sociodigitales en YouTube y en Facebook, nos encuentra como Garco Producciones, por un lado, toda la información correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan, y por otro lado, en lo referente al octavo distrito y a nivel estatal, dentro de lo que es ya propiamente el Estado de Puebla. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, mi nombre es Omar García, lo esperamos en nuestra siguiente emisión, le deseo que tenga un estupendo fin de semana.